La crisis humanitaria que se vive en el sur de México se ha trasladado a la frontera con Estados Unidos. En el último mes, casi 600 migrantes centroamericanos han sido localizados en Tamaulipas en condiciones de hacinamiento y desnutrición. En algunas ocasiones fueron hallados en el interior de camiones de carga y en otros retenidos en casas de seguridad en la ciudad de Matamoros. De todos ellos, apenas unos pocos son mexicanos y el resto son centroamericanos. Los últimos son 45 migrantes originarios de Honduras, Guatemala y Nicaragua, así como uno de Oaxaca que se encontraba en una casa de seguridad en la espera de la pasada que los condujera a Estados Unidos. En Puebla, un excursionista estadounidense murió durante su travesía por el volcán Citraltépetl en el centro de México, mientras que su acompañante fue rescatado este lunes con ayuda de helicópteros y trasladado a un hospital en la capital mexicana, confirmó la autoridad. En 2015 se hallaron en la montaña un par de cuerpos momificados a unos 5.200 metros de altura, los cuales no han sido rescatados por la complejidad del sitio en el que permanecen. Fueron localizados ocho cuerpos en una fosa clandestina en un predio denominado Cerro de los Coyotes, en el poblado de Teresazo, municipio de Jalisco, relativamente cerca del lugar donde el pasado 13 de enero se ubicaron tres fosas con 33 cuerpos, de los cuales hasta hoy solo hay uno que ha sido identificado. En Ecatepec, Estado de México, el gobierno municipal clausuró dos rastros que operaban de manera irregular en el pueblo de San Isidro a Tlautenco, uno donde se incineraban vísceras de ganado porcino y el otro un rastro de pollos. Ambos carecían de medidas de seguridad, licencias de funcionamiento y uso de suelo. Además representaban un riesgo para la salud de los vecinos de la zona. Al ingresar a uno de los establecimientos se encontraron 20 tambos de vísceras y manteca de puerco y una manguera que conecta al drenaje donde se encontraron residuos de grasa animal, los cuales presuntamente eran derramados por el personal del lugar.